¿Qué tal? Aquí andamos un día más. Bienvenidos al tercer capítulo ya de este curso de bolsa en el que vamos a aprender, vamos a ver qué tipos de productos de inversión tenemos. En el primer capítulo vimos ya lo que era una acción, ahora vamos a ver otro tipo de productos financieros que como digo nos ayudan a ahorrarnos ciertos procesos, ya sea tanto de la parte de análisis y seguimiento como de la parte de fiscalidad, nos ofrecen ciertas ventajas fiscales. También nos vamos a centrar en este vídeo en un poco la fiscalidad, cómo tributan las ganancias que obtengáis en bolsa, porque sí, también vais a tener que pagar por el dinero que ganéis en bolsa y explicaremos cómo funciona y cómo tributa cada uno de los productos de inversión que vamos a comentar. Recordad que este curso es un curso que nos vamos a centrar en inversión en bolsa, es decir, inversión en renta variable, en acciones y ya sabemos que hay otro tipo de productos de inversión como serían los bonos del Estado, los bonos corporativos, las obligaciones, las letras del tesoro, que todo esto lo englobaríamos dentro de la parte de renta fija. No vamos a hacer mucho hincapié en este curso. También tenemos todo el tema de Forex, todo el tema de materias primas, tenemos ahora todo el tema también de criptomonedas, ¿vale? Pero no nos vamos a centrar. Así que es verdad que parte del curso, como la parte de análisis técnico que veremos ahora más adelante, sí que os servirá para analizar ciertos patrones gráficos y tal que se producen tanto en las acciones como en los otros tipos de productos financieros, ¿vale? Pero realmente lo que es el global del curso lo vamos a centrar en acciones y como digo, en este vídeo vamos a ver productos como son los fondos de inversión, como son los ETFs, como son los planes de pensiones y cómo tributa cada uno de ellos, que realmente lo que es el porcentaje de tributación sobre las ganancias, la ganancia matrimonial es la misma según un escalado que ahora veremos, pero la diferencia está en cuándo se materializan esas ganancias, ¿vale? Así que eso lo vamos a ver ahora, no me enrollo más y vamos a ello. Vale, en primer lugar vamos a hablar de la fiscalidad, es decir, la retención, lo que nos va a costar es ganar dinero en bolsa, porque también tiene un coste, tiene un impuesto. Si tú ganas un dinero en bolsa vas a tener que pagar un porcentaje sobre ese dinero que ganes, ¿vale? Esto funciona aquí en España, concretamente funciona con un escalado que puede ir del 19% al 23% de las ganancias. Cuando ganes de 1€ a 6.000€ vas a tributar a el tipo mínimo que es el 19%, cuando ganes de 6.000€ a 50.000€ tributarás al 21% y cuando ganes más de 50.000€, que ojalá, pues vas a tener que tributar al 23%. En primer lugar, el primer activo que tenemos es las acciones, ya lo comentamos en el primer vídeo, os dejo el enlace por aquí arriba. Ya sabéis lo que es una acción a estas alturas del curso y que sepáis que las acciones tributan en el momento en el que vendas las acciones. Es decir, si tú inviertes 10.000€ y has ganado 2.000€ al invertir en esa acción, no vas a tener que tributar por esos 2.000€ de ganancia hasta que vendas esas acciones. Puedes pasarte años con esa inversión que te irá generando una rentabilidad o no, pero estarás invertido y no tendrás que tributar por esa ganancia hasta que vendas las acciones. Pongamos un ejemplo, si tienes una inversión, si haces una inversión, por ejemplo, de 10.000€ y ganas este 20% que serían estos 2.000€ que hemos comentado, estos 2.000€ tendrían que tributar al 19% porque estos 2.000€ estarían en el primer escalón, en el que va hasta los 6.000€. Por lo tanto, pagaríamos este 19% pero sobre lo que hemos ganado, sobre estos 2.000€, que serían alrededor de 380€. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra ganancia neta no serán 2.000€, nuestras ganancias serán 2.000€ menos 380€ que tendremos que pagar por haber ganado estos 2.000€, ¿vale? Por lo tanto, al final, nuestra inversión valdrá 11.620€. Esto, en el momento en el que vosotros invertís 10.000€ y hay un momento que las acciones están valoradas en 12.000€ y las vendéis, habréis generado esa ganancia de 2.000€, pero esa ganancia la tendréis en vuestra cuenta, no se aplicará una retención directamente. Una vez hayáis vendido las acciones, veréis que tenéis 12.000€ en vuestra cuenta corriente del broker, pero luego tenéis que saber que la declaración de la renta de ese ejercicio, del año correspondiente a donde hayáis vendido esas acciones, tendréis que declararlo y os aplicarán una retención de, por parado, de 380€ que vosotros tendréis que pagar. Por lo tanto, es importante que si ganáis esos 12.000€ y luego los queréis retirar y los queréis gastar, no gastéis esos 12.000€ o tener en cuenta que luego vais a tener que tributar por esa ganancia. Que lo mejor, como hemos dicho siempre y como veremos más adelante, es mantener la inversión a largo plazo, incluso ir haciendo aportaciones para que vaya actuando lo que es el interés compuesto, que es lo que hace toda la magia y es lo que hace que a futuro tengáis mucho más capital del que habéis invertido. Eso lo veremos. Luego ya tenemos productos que están compuestos de acciones, compuestos también de otro tipo de activos, pero nos vamos a centrar en estos tipos de productos cuando se componen de acciones, como decimos, que es la finalidad del curso. Y aquí es donde nacen los fondos de inversión. Fondo de inversión, seguro que lo habéis escuchado muchas veces, muchos seguramente ya sepáis lo que es, pero al fin y al cabo un fondo de inversión lo que te hace es, te soluciona el problema de decir, ostras, yo quiero aprender a invertir en bolsa, yo quiero tener mis ahorros, quiero ponerlos a trabajar, quiero generar, que me generen algo de rendimiento a largo plazo, en vez de tenerlos apartados ahí en un cajón o debajo de la cama o en el banco, porque no me están generando nada, incluso te están perdiendo valor porque cada año hay inflación y eso hace que pierdas poder adquisitivo, ya lo veremos más adelante, no hace falta que os acordéis, simplemente que sepáis que si tenéis el dinero parado, no es que no ganéis dinero, sino que lo perdéis, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que seguir haciendo que ese dinero genere más dinero, para no perder poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, no me he perdido, macho. Entonces, tú puedes pensar, jolín, yo quiero aprender, yo sé que tengo que poner a trabajar mis ahorros, sé que quiero rentabilizarlos a largo plazo, pero tampoco quiero estar muy pendiente de la bolsa, no quiero estar pendiente todo el rato de analizar empresas, de analizar acciones, de estar pendiente de qué compro, qué vendo, cuándo compro, cuándo vendo, qué cantidad compro y qué cantidad vendo, estar siguiendo las noticias, para ver si sale alguna mala noticia de la empresa a la que estás invirtiendo, lo que sea, y tengas que vender la posición o lo que sea, que sepáis que hay tipos de analistas, muchos analistas, que son los que se encargan de hacer el seguimiento de estas empresas, de analizarlas, de llevar, como digo, reuniones con las directivas, etcétera, para saber que es una versión óptima, y luego dentro de estos equipos están la figura de los gestores, que son los que, una vez tienen todo ese inflow, digamos, todos esos análisis que han hecho su equipo de analistas sobre diversas empresas, los gestores son los que deciden cuáles de estas empresas compran, cuáles no, y de las que compran, qué porcentaje sobre la cartera invierten, dependiendo de varios factores. Lo que sepáis que está la figura esta, decir, mira, si yo no me quiero aquí meter en todo esto, de tener que estar cada día analizando empresas, y llevando un seguimiento, pues hay fondos de inversión, que lo que me permiten es eso, yo les doy mi dinero a ellos, y ellos ya se encargan de gestionar el dinero acorde a la filosofía del fondo, o estos fondos pueden invertir en muchos sitios, puede haber fondos globales que invierten en compañías de todo el mundo, puede haber fondos que inviertan en una área geográfica concreta, que solo inviertan en Estados Unidos, que solo inviertan en Europa, que solo inviertan en Asia, que solo inviertan en China, etcétera, luego hay fondos de inversión que invierten en algún sector en concreto, invierten pues en el sector tecnológico, invierten en el sector de las renovables, y el equipo de analistas solo se encarga de analizar las empresas de ese área geográfica, o de ese sector en concreto, entonces tú ahí puedes decidir, yo quiero invertir en la economía norteamericana y en la economía china, porque yo creo que son las que Estados Unidos es la mayor economía del mundo, y en China la que más está creciendo, pues a lo mejor me interesa poner mis ahorros una parte en China y una parte en Estados Unidos, pero tampoco quiero ponerme y analizar empresas, pues cojo un fondo de inversión que invierta en China, y ya es un equipo de analistas, el que analiza las empresas tanto chinas como estadounidenses, y yo simplemente tendré que pagar una comisión anual, que puede ir entre el 1, el 2,5% aproximadamente, pero que sale a cuenta cuando estás invirtiendo en renta variable, si te pueden sacar una media a largo plazo, de entre un 8% y un 10%, pues puede ser interesante pagar esa comisión, que te ahorra a ti tantos problemas y tanto tiempo a la hora de analizar, si es que realmente no te gusta, entonces estos fondos de inversión funcionan igual que las acciones a nivel tributario, es decir, cuando se materializan las ganancias es cuando los vendes, si tú compras un fondo, como el ejemplo que hemos puesto antes por valor de 10.000 euros, y al cabo de un año por ejemplo has ganado un 20%, es decir, tu aportación en ese fondo ahora mismo está valorada no en 10.000 euros que invertiste, sino en 12.000 euros y decides venderlo, en el momento en el que decides venderlo has materializado esas ganancias y en ese ejercicio en el que hayas vendido, en ese año en el que hayas vendido las participaciones de ese fondo de inversión, será cuando hagas la declaración de la renta tendrás que declarar esas ganancias de 2.000 euros. Lo atractivo que tiene a nivel fiscal un fondo de inversión es que si tú estás en un fondo de inversión y quieres ir a otro fondo de inversión, la mayoría de fondos de inversiones bajo ciertas restricciones son traspasables, que ¿qué quiere decir? Quiere decir que si quieres pasar, por ejemplo, estás invertido en un fondo de Estados Unidos y quieres pasar esa posición a un fondo que invierte en Europa o un fondo que invierte exclusivamente en empresas de robótica, pues tú puedes pasar de ese fondo al otro sin tener que tributar por las ganancias. Si tú por ejemplo compras Apple por 10.000 euros y las vendes por 12.000 porque luego quieres comprar pues Amazon, por el valor de esos 12.000 euros que has vendido las Apple, en ese impasse, como has vendido las acciones de Apple para luego comprar otras, vas a tener que tributar porque ya has vendido unas acciones. Sin embargo, un fondo de inversión no hace falta vender y comprar otro. Puedes traspasar el dinero de uno a otro y realmente eso no te va a hacer que generes esa ganancia fiscal y no vas a tener que tributar hasta que realmente vendas ese fondo. Es una ventaja fiscal bastante interesante de los fondos, como digo, así que es cada uno para valorarlo y a mí siempre me parece interesante, depende de qué mercados, no podemos conocer todo, no podemos saber de todos los mercados, de todos los sectores y de todo tipo de empresas, pero si a veces vemos algún sector que lo vemos bastante claro, pues puede ser interesante que esa gestión nos la haga un equipo especializado de analistas que están diariamente analizando estas empresas y un gestor que es el que está decidiendo a cada momento qué porcentaje se le da de todas esas análisis que se ha hecho, de todas esas empresas que se han analizado, qué porcentaje sobre el fondo le da a cada empresa para gestionar el riesgo. Esto lo veremos más a fondo más adelante, como digo, pero ahora al menos tenéis una idea. Lo que habrá que tener en cuenta es que estos fondos de inversión se pueden gestionar de una forma más activa o más pasiva, que en el siguiente vídeo veremos exactamente qué quiere decir esto de inversión activa e inversión pasiva, que seguro que algunos de vosotros la habéis escuchado alguna vez. Y luego vamos a ir a el siguiente producto de inversión que es muy similar a los fondos de inversión, pero con ciertas ventajas fiscales, como son los planes de pensión. Los planes de pensiones funcionan igual que un fondo de inversión, una cesta de acciones, podríamos decir que hay un equipo de analistas detrás y un gestor que es el que selecciona qué acciones compra a cambio de una comisión, pero un plan de pensiones funciona de otra manera a nivel fiscal. Por ejemplo, todas las aportaciones que tú vayas haciendo un plan de pensiones, hasta 8.000 euros al año aproximadamente, te los puedes deducir de tu declaración de la renta. Lo que tienen los planes de pensiones, que también puedes traspasar de uno a otro, igual que los fondos de inversión, lo que tienen en este caso es que el dinero que inviertas en un plan de pensiones no lo puedes rescatar, no lo puedes sacar y no se cumplen ciertos requisitos. Generalmente, un plan de pensiones está pensado para la jubilación, es decir, no puedes rescatar tu dinero, no puedes vender ese plan de pensiones y obtener el dinero, la ganancia o pérdida generada, lo que sea, pero tu dinero aportado no lo puedes obtener hasta que te jubiles o hasta que tengas un paro de larga duración o hasta que tengas una inactividad permanente, ¿vale? Son ciertos supuestos que, mediante los cuales sí que podrías rescatar ese plan de pensiones, pero generalmente un plan de pensiones está pensado para cuando te jubiles. Si es un fondo de inversión, tú puedes invertir el dinero y lo puedes vender cuando a ti te dé la gana y obtener otra vez ese dinero más esa ganancia o esa pérdida que hayas tenido en ese fondo de inversión. Entonces, esa diferencia hay que tenerla bastante clara. Luego, por otro lado, tenemos finalmente los ETFs, que a nivel intrínseco funcionan de la misma forma, es una cesta de acciones con analistas y gestores detrás que son los que se encargan de analizar y seleccionar esas empresas, pero un ETF, al fin y al cabo, funciona como un fondo de inversión y si lo pensáis bien, pues un fondo de inversión depende. La ganancia o pérdida de ese fondo de inversión o de ese plan de pensiones dependerá de las acciones que compongan ese fondo de inversión o ese plan de pensiones, ¿no? Si has comprado, si estás invertido en un fondo de inversión que invierte solo en acciones tecnológicas, pues ese fondo ganará o perderá en función de cómo lo hagan las empresas que están dentro de ese fondo de inversión, en las que he invertido ese fondo de inversión. Si el sector de la tecnología en general está subiendo en bolsa, pues ese fondo en principio tendrá a subir, igual que lo hagan las empresas que lo componen, ¿vale? Pero un ETF es un fondo cotizado, que por sus propias iniciales es Exchange Traded Fund, las iniciales, el acrónimo de fondo cotizado. Entonces, es un fondo que al mismo tiempo funciona como una acción. Tú puedes, hay gente que compra y que vende en el mercado ese fondo de inversión. Por lo tanto, ese fondo, al estar cotizado, dependerá primero de las acciones que compongan ese fondo, ese ETF, pero al mismo tiempo dependerá también, igual que una acción, de la oferta y de la demanda que tenga ese ETF. Como sabemos, como decíamos en el primer vídeo, una acción, pues obviamente, cuanto más demanda tenga, cuanto más gente la quiera comprar, pues más subirá el precio de la acción, cuanto más gente la quiera comprar respecto a la que la quieran vender. Pues con un ETF pasará lo mismo. Si esto lo que puede pasar, el riesgo que puede tener es que los ETFs tengan más volatilidad a lo mejor en el corto plazo. Por ejemplo, si tenemos, como decíamos, un ETF que está invirtiendo en tecnología, que es un fondo de inversión que invierte en tecnología, pues podéis ver, si caen las acciones tecnológicas, el fondo de inversión perderá valor, porque las acciones que tiene dentro de ese fondo de inversión tecnológicas están cayendo en bolsa, y el ETF también perderá valor en bolsa. Pero al mismo tiempo que están las acciones tecnológicas perdiendo valor, hay gente que también estará vendiendo ese ETF porque no querrá tener en ese momento, a lo mejor, un fondo de inversión que está invirtiendo en tecnología si la tecnología está cayendo, y eso puede hacer que momentáneamente la caída que pueda experimentar ese ETF sea superior a la que tendría, por ejemplo, un fondo de inversión. Lo que nos permite un ETF es tener más agilidad, poder comprar y vender en cualquier momento, porque un fondo de inversión, cuando compramos, tarda unos dos días en comprarse, luego si vendemos, tarda unos dos días en obtener el dinero, en liquidarse ese fondo, y eso, pues, dependiendo para qué tipo de inversores, pues no es tan atractivo. El atractivo de un fondo de inversión viene más también por el que es traspasable. Sin embargo, un ETF, pues, puedes disponer de ese dinero en el corto plazo. Si quieres, en ese momento, vender el ETF y luego comprar otro ETF o comprar una acción, lo puedes hacer al momento. Con un fondo de inversión te tienes que esperar, como digo, dos o tres días a que liquide esa posición. También lo que tiene mal un ETF es que no puede ser traspasado, como el atractivo que decíamos que tenía el fondo de inversión. En el momento del ETF tienes que vender, por lo tanto, materializas esas ganancias y tendrás que tributar por esas ganancias. Entonces, como veis, aquí os dejo un resumen en el que tenéis un poco todo lo que hemos visto a modo genérico. Esto luego tiene muchas más cositas que deberíamos saber también, pero para empezar a invertir y para empezar a conocer cada uno de estos productos, yo creo que es más que suficiente, más de lo que vais a ver en muchos otros sitios, y os va a servir para un poco ver las alternativas que tenéis a la hora de invertir en bolsa si no queréis vosotros dedicaros a el análisis, como digo, diario de las acciones y el seguimiento de ellas. Que si no te gusta mucho todo esto, pues a lo mejor, para depende de qué personas, es un poco pesado. Si no quieres, encima, acudir a un asesor financiero, que para mí es lo que siempre decimos, hay que acudir a un asesor financiero para el que te asesore y te diga cómo puedes diversificar tus ahorros y en qué puedes invertir, en qué no, y también darte una perspectiva global de cómo invertir. Eso va a cada uno, cada uno que haga lo que quiera, lo que yo tengo que aconsejar que hagáis eso. Que lo hagáis bien, igual que si estás haciendo deporte y te lesiona, vas al médico, igual que si tienes un problema legal, vas a un abogado, pues si tienes un problema financiero o quieres rentabilizar tus ahorros, pues deberías ir a un asesor financiero. Ya está, no me enrollo más. Esto es todo, en el siguiente vídeo veremos la diferencia entre gestión activa y gestión pasiva, muy importante para a la hora de cómo queráis enfocar vuestra inversión a largo plazo, lo que tenéis que tener en cuenta. Espero que hayáis aprendido al menos de fiscalidad el tipo de productos que hay en este vídeo. Recordad que en la descripción os dejaré, como siempre, los libros más importantes según cada perspectiva dentro del ámbito de la inversión, los libros que para mí son más importantes. Tenéis el enlace abajo al libro por si a alguien le interesa. Si te gusta este tipo de contenido, como siempre, ya sabéis, suscribiros. Si no, pues no os suscribáis. Daros a la campanita si queréis que os avisen cuando haya nuevos vídeos de este curso de bolsa. No me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo.